Había una vez, en un lugar muy lejano, un ser absoluto que moría de aburrimiento ¡Estoy aburrido! Así que, tomó las fuerzas de la luz y de la oscuridad Y las fragmentó en los ocho gobernantes y los ocho monarcas Con el objetivo de que pelearan para su entretenimiento ¡Peleen porque me aburro! Los gobernantes defendían la vida y los monarcas solo querían destruir todo Eran completos opuestos desde el principio, nunca podrían llevarse bien ¡Su waifu está de la verga! ¿Qué dijiste de mami, hijo de tu repudida madre? La guerra continuó hasta que los gobernantes pidieron ayuda al ser absoluto Para poder vencer a los monarcas y así acabar con el conflicto de una vez por todas Su waifu está de la verga, sí se mamaron ¿Señor? Sí, 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 ¿qué pasó? No voy a cuestionar el por qué se la pasa haciéndose p****o viendo esa cosa todo el tiempo, pero... Quisiéramos pedirle que por favor nos ayude a derrotar a los monarcas Ya saben ustedes absoluto y acabaríamos más rápido Es que eso no es posible porque mi deber es solo guiarlos y ustedes tienen que acabar con la lucha sin mi ayuda ¿Cómo se llama esa mami? Sí, libre albedrío y esas cosas Pero señores, eso no tiene nada que ver con el libre albedrío Hasta que un día los gobernantes se enteraron de las verdaderas intenciones de ese ser Oigan, ese c***o solo nos está usando para entretenerse Hay que darle matarile Sí, matarile Sí, matarile Pero, entre los fragmentos de luz, el más fuerte de todos los gobernantes aún le era leal al poderoso ser Hasta el punto de pelear para defenderlo Oigan, puede que ese tipo sea un c***o, pero no lo voy a traicionar Además, sigo siendo el más fuerte de aquí y todos me la pelan ¡Échale montoooooooon! Y así, aprovechando su ventaja numérica El ser absoluto y el fragmento más grande de luz fueron asesinados por los gobernantes restantes Pero, el fragmento más grande de luz no había muerto Ya que el absoluto puso en su siervo más leal el poder más terrorífico El poder de la muerte Y desde ese momento se hizo conocer como El monarca de las sombras Bueno, a ver cabrones, me voy a ir con los otros monarcas y les vamos a romper toda su reputísima p***a 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 madre Y así, fue como el ejército de los monarcas ahora con la ayuda del monarca de las sombras Llegó a ser tan poderoso que puso a los gobernantes contra las cuerdas Pero, lamentablemente dos monarcas decidieron traicionarlo en el último momento ¡Sala p***a, yo me voy de aquí! El monarca bestia logró escapar, pero el otro no pudo hacerlo Y herido, con las pocas fuerzas que le quedaban, le dijo algo al monarca de las sombras ¡Salva a Marta! ¿Por qué dijiste ese nombre? No, no, no m***a, te dije que no pusieras ese p***o chiste quemado de m***a ¿Qué? Pues sonaba chistoso Sí, sonaba chistoso hace cinco años Ya acaba esta m***a Bueno, ya, igual ya se había alargado mucho esto Pero esa es otra historia ¡Ja! Siempre quise decir eso, suena como que muy misterioso Oye, ¿qué tal si para la próxima voy desnudo, me subo en una silla y empiezo a bailar como... Solo leveling ya va a entrar casi en sus arcos finales Y tomando en cuenta que no me morí y no se me borró la línea del c***o por estar seis horas sentado en el cine Me siento inspirado para hablar de unos personajes que, aunque no son mis favoritos Sí tienen una mayor relevancia en la segunda parte de la historia Por lo que esta vez no voy a insultarlos tanto como cuando hablé de los cazadores de nivel nacional Bueno, empecemos ¡Legia es una p***a! La aparición de los monarcas al final de la saga de la isla de las hormigas Solo fue para tirar rostro y para recordarnos la historia secreta que había estado desarrollándose de fondo Cuando de verdad hacen algo relevante es cuando matan a... Adivinen, un cazador de nivel nacional Y en el webtoon le dibujaron una pelea Ay, al menos ya tiene cara Nah, esta está mejor Después de matar a Don Imbéxil es evidente que son enemigos a tener en cuenta Aunque en realidad no sabemos cuáles son sus motivaciones ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Cuál es su personalidad? Pero todo esto será respondido más adelante Guiño, guiño Lo que ya no da tanta risa es cuando el monarca de hielo mata a la presidente de la asociación Gongonghi era uno de los que estaba conectado al poder de los gobernantes Y murió por abusar de esta y por las heridas que tenía Su muerte agita a todo el mundo Pues genera un sentimiento de tristeza y venganza en Jing Wu y Wu Jing Chul Y también el miedo a nivel global por los monstruos que están matando cazadores Aún así no es como si el elfo azulito hubiera hecho algo sorprendente Él, sí, el presidente era un cazador de rango S y estaba conectado a un gobernante Pero tenía problemas de salud y si no se moría ahí se moría de un paro cardíaco Es el equivalente a presumir que te mataste a un niño en silla de ruedas Un niño en silla de ruedas con esteroides Pero no es muy grave, no es como si al siguiente monarca que vemos Lo asesinen humillantemente mientras estaban, no sé, un p*** encadenado, ¿verdad? No Donde me pongo un poco agresivo es cuando Firulais, Legolas Azul y... Tu tía Zab*** le hacen montón al protagonista Los monarcas son los enemigos finales de la historia Son los principales antagonistas, los que estaban detrás de todo Armando ejércitos para invadir la tierra ¿Y me estás diciendo que si no le llegan en bola a Jing Wu no le pueden hacer nada? Sí, el monarca de las sombras es el más fuerte Pero eso lo hace todavía peor Porque entre ellos discuten que tienen que atacar antes de que despierte todo su poder Entonces si son unos p*** inútiles ahora Cuando el poder de Song esté completo pues valió p*** O sea, los cazadores de nivel nacional también son unos inútiles de mierda Pero solo vemos a tres Y uno me cae bien Aquí estamos hablando que de los ocho enemigos finales de la historia Siete son carne de cañón Y tienen el carisma de un p*** ladrillo Y no lo digo yo La misma novela dice que son malos creados para hacer cosas malas La pelea es bastante decente Al paralizar al ejército de las sombras Y que Vero pudiera escapar para hacer equipo con Jing Wu está muy bien Aún así, la muy inteligente táctica de los monarcas de atacar los tres juntos Está funcionando a la perfección Además, parece que Vero y la monarca de los insectos tienen algún tipo de conexión Tal vez esto puede que resulte en algún tipo de subtrama Olvídenlo Ya, ya, en serio Sí me gustó Digo, ya si entre los tres no hubieran derrotado al protagonista sería una mamadota Y me gusta porque desde hace bastante a Jing Wu no se le puede ver en verdadero peligro Sí, la pelea con las estatuas estuvo intensa hasta cierto punto Pero al final estaba todo planeado Total Los dos monarcas restantes lo asesinan Y durante su viaje ácido conoce al siguiente personaje El monarca de las sombras original es algo interesante Defendiendo al ser absoluto a pesar de conocer la verdad Uniéndose al lado contrario y peleando contra sus viejos aliados Y aún así ellos pidiéndole perdón cuando él rogaba por su muerte en su derrota Traicionó al creador del sistema en favor del que sería su contenedor Pues se encariñó con él Y al final desapareció y... Está bien El hecho de poder entender que lo hizo porque ya estaba cansado de todo Y le dejó el resto a Jing Wu Quiere decir que algo de ahí está bien hecho No es perfecto, pero hay algo El problema es que cuando ese algo se pudo haber expandido por la plática que tuvo Belion con Song Cuando por fin íbamos a saber más de su mundo de origen La cortan Ay puta madre Por cierto, el rey demonio también es un monarca Pero él ya estaba muerto La versión del castillo es un recuerdo creado por el sistema Pero como es una pelea que me gusta Puesto que Song hubiera muerto De no ser por la ayuda de sus sombras Le doy manita arriba Bueno, continuando Mientras el prota platicaba con Ashburn Firolice y Legolas se dan cuenta que pasa algo raro con el cadáver Y gracias a sus épicas habilidades deductivas Es que deciden destruir el cuerpo Pero ahí es cuando por fin aparece el padre de Song Jing Wu para protegerlo Este personaje es... Raro Durante la novela o el webtoon Sus apariciones son mínimas Y cuando por fin aparece para verlo en acción total Se muere Ok, no voy a andar de mierdas Porque al final cuando el personaje principal despierta Se crea un bonito momento sentimental entre ellos Pero bueno, dejando eso a un lado Jing Wu ahora tiene todos los poderes del monarca de las sombras Firulai se echa a correr Pero no importa porque no aguanta más de tres golpes antes de valer pito Y Legolas se queda parado mientras todo eso pasa Porque el inútil ya no puede derrotar ni a los generales sombras Que se hicieron más fuertes todavía Y luego se muere también, sí Y de aquí saltamos a la batalla final Y hubo algo que me emocionó Thomas Andre, un cazador de nivel nacional Hizo un plan con el protagonista para llevar a las sombras más fuertes junto con él Y tenderle una emboscada al monarca del cuerpo de hierro Esto es precisamente la definición de que te den algo que no sabías que querías Que uno de los personajes que tanto había estado vendiendo Hugo Tenga una batalla en conjunto con las sombras Contra uno de los monarcas Y se salta en la pelea Y ya solo queda en el monarca de la destrucción Que pues hasta cierto punto está bien Es el más fuerte El que traicionó al monarca de las sombras original Y voy a darle el hecho de que él venció a Song De verdad lo derrotó Y Jin Woo peleó con todo Básicamente sacó un puto Megazord Para que con toda esa magia expulsada se abriera un portal Y que los gobernantes pudieran venir a la tierra Y clavársela al monarca de la destrucción Casi tanto como a tu novia cuando te dice que va a ir a una fiesta solo con sus amigas De verdad es el único monarca competente Su enfrentamiento hasta tuvo cierto grado de estrategia Por cómo manejaron a sus ejércitos Hizo penejo al protagonista y se puteó Canadá Matando a muchas personas inocentes Tienes menos al cazador canadiense ese que iba al frente porque cae como el culo que se joda Ahí murieron personajes recurrentes de la historia Cuyo sacrificio siempre será recordado Pues nunca volverán a la vida ¿Por qué se están riendo? No sé Estos culos se ríen porque al final igual todo eso no importa Ya que Song Jin Woo decide regresar al pasado con la jodida copa esa de los gobernantes Todos viven No existen los cazadores Los monarcas son derrotados en otra dimensión por el personaje principal Y nadie se enteró de una mierda Para mí los monarcas son personajes bastante grises Tienen que estar ahí porque son los malos malotes Y porque el autor tenía que hacer algo al final con todas esas fumadas del sistema Sin lugar a duda hacen más cosas que los inútiles de nivel nacional Pero al menos para mí Estos últimos eran personajes más interesantes a explorar No voy a mentir Mi parte favorita de solo leveling Si nos referimos al webtoon Es la primera temporada No digo que la segunda sea mala También exploran muchas cosas que había querido ver Como los dungeon breaks Pero considerando que esta se basa más en los cazadores de nivel nacional y los monarcas Y ya son dos videos cagándome en ellos Pues... Pero bueno El video en donde hablo en general de lo que me pareció toda la obra Saldrá la siguiente semana No va a salir la siguiente semana Oye ¿Qué quieres? Pero te faltó hablar del monarca de la transfiguración El rey de los espectros demoníacos ¿El monarca qué? La aparición de las monarcas al final De las monarcas Su puta madre La aparición de las monarcas al final